Más plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo beat, contrato Tengo los míos hablando italiano De lunes a viernes, esos locos me empate Tengo a mi gente diciéndome basta Modo Shinobili, no es rocanata Que se joda el sistema de gasta Fuerzo se gana y el costo se gasta Estábamos abajo y ahora estoy en alta Si no se corre en el duco la plata Me voy a poner más borracho que nunca Me fui pa' Shibenshi, me gaste la funda Le escribo una barra a mi abuela a difunta Ángeles me lloran mientras que me apuntan Los estoy bloqueando que cambien de ruta El odio es su cara, mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta Gente funeral, voy negro como Venom Comido a ver que soy adicto al veneno Soy 4x4, soy todoterreno Me dicen las bestias para esto, soy bueno Sé frontear, pero no exagero Llega 100, vine desde cero Dólares desde el extranjero Y sé que quiero ser rampero Más plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo school contrato Gano y los reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Trafico y no soy narco Me voy pa' Miami, me queda cabrón Me fui para España, me queda cabrón Me voy pa' Italia, me queda cabrón Es que soy un cabrón Es que soy un cabrón En esta liga yo sería lebrón El equipo más chocorosa que campeón Ya van cinco años, que fraco que estoy Hago que parezca más viejo que yo Querían que quiebre, querían que enferme Me puse más fuerte, me puse más jefe Me puse perfecta, me puse pa'l F Los diamantes viví, la zapa con reflet Si me ven creído que soy argentino Si ven mi ropero parezco italiano Cuenta más alta que Montes Andino Si tengo más fe que todo el Vaticano Nos llevamos todos por eso venimos La ropa, los culos, los kilos logramos Le di tres sesenta la vuelta al destino Subirlo logramos Mi chica también es a Jordan Y le gusta pasear en la alfombra Y le gusta dejarlo a la sombra Fuck that Lo tuyo a lo mío no lo nombra En la zapa tengo un par de cobras Le canto a la sandal como a Donda Espero que Kanye me responda Y los mío esperan otra ronda Fuck that Mi chale con Moncler es a prueba de bala Balling La liga soy dulce ya en Dallas Estamos bien, estamos dandy Comparte el show, compro un Bentley Si me tiran no me venden Llevo a los deli No les gusta el luma Pero los transformamos friendly Es el lugo you know Ya supiste mami Espero que hayan disfrutado temporada de reggaeton Baja Muy bueno Chau Si Pes 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 Gracias.